hola y bienvenidos a una oración de la noche para recibir un descanso reparador por favor escribe todas tus peticiones de oración en los comentarios para así poder orar los unos por los otros por favor ayúdanos en darle un me gusta a este vídeo oremos juntos padre mío una noche más me gustaría darte las gracias por esta hermosa oportunidad de estar junto a ti te pido por favor que me hagas sobrepasar cualquiera de las cosas que elijamos que nos mantengan restringidos de conocerte a ti y tu gran poder pido por favor que me eleves de mis falsedades y mis pretensiones que he ido colocando delante de mí en forma de conocimientos falsos me acerco ahora a la puerta de perdón en gracia por favor restaura todo mi valor y mi dicha para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento contenta con todo lo que contemplo como la eterna verdad no hay nada en mí que pueda prevalecer para siempre todo lo negativo que encuentre en esta vida no tiene que prevalecer para nada porque tu espíritu santo quien resucitó a nuestro señor jesucristo de entre los muertos nos acompaña en esta vida y también puede resucitar cualquier área de nuestra vida donde se necesite el poder de dios ahora que otro día se acaba te pedimos señor jesucristo que nos aguardes bajo tu amor con tu gran misericordia que nuestro corazón esté siempre contigo y que en el sueño podamos sentir tu presencia renueva todas nuestras energías e ilumínanos el camino con tu claridad en otra noche más oh dios mío todopoderoso escucha todas nuestras oraciones recarga nuestros cuerpos con salud y protégenos como lo has hecho en cada noche aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones porque tú eres misericordioso despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz tú que eres todopoderoso tú que todo lo puedes te ruego para que esta noche puedas proteger mi hogar puedas ser tú quien nos defienda de todo malo de todo peligro que aceche mi casa no permitas padre que nada dañe a mi familia dame de tu luz para guiar mis sueños y aleja de mí y de mi familia todo tipo de pesadilla todo tipo de maldad que ronde por mi casa bendice mis sueños para que estos sean placenteros y reparadores para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo con sólo nombrar de mi dios sé que estoy a salvo porque sé que oyes mis oraciones sé que nunca eres indiferente a mis necesidades y ruegos sé que eres un padre amoroso que se preocupa por sus hijos y es por eso que me encomiendo a ti y a tu presencia esta noche en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén y amén amigo amiga dios te colme de ricas bendiciones en tu descanso por favor déjanos todas tus peticiones de oración en los comentarios por favor darle un me gusta a este vídeo así las redes lo compartirán con otras personas que necesitan esta oración ahora medita en las siguientes promesas de dios para tu vida bendiciones y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video